El primer 12 de diciembre hubo una explosión, un incendio de grandes dimensiones en una barcaza, la barcaza San Lorenzo. Eso estaba fondeada a 600 metros de la costa oriental del lago. Lo que llama la atención es que esa barcaza es operada por Corpo ELEC y pertenece a PDVSA. Sin embargo, era una barcaza que no estaba en actividad. Quiere decir que no fue fortuito una barcaza que no está en actividad y que haya explotado y después ese incendio. Posteriormente, se han sucedido otros hechos, muy seguidos, sobre todo en las estaciones de Acarigua 1 y Acarigua 2, en los llanos centrales, por lo cual se ha ordenado la intervención técnica, disciplinar y, por supuesto, la investigación del caso. Toda vez que en dos semanas se han sucedido explosiones y situaciones que han conllevado a cortar el servicio eléctrico, sin embargo, están bien identificadas. En estos momentos se encuentran en el sitio a esta hora, siendo las doce y media, comisiones del SEBIN y, por supuesto, de la seguridad interna de Corpo ELEC. Igualmente, se suscitó un hecho. Yo quiero informar a la colectividad que estas carpetas que yo tengo en mi mano son 42 eventos que se han suscitado desde que yo recibí el 20 de agosto. Los 42 eventos, llámese sabotaje, llámese vandalismo, llámese robo, llámese decesos o fallecimientos. Aquí están todos documentados. Todos tienen una ficha con su foto de las 42. En esta tenemos, por ejemplo, lo que sucedió en la estación Santa Elena, eso fue en Guayana, donde, a propósito y de una forma deliberada, dejaron abiertas unos pases y se botó todo un combustible. Aquí, no sé si tendrán las cámaras la oportunidad de enfocar, eso fue en su estación Santa Elena, en el estado de Bolívar, el día 17 de diciembre. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, se realizaron los contactos con la gerencia de ASHO. ¿Por qué? Porque todo indica que fue abierto con intención. Dejaron abierta y, por supuesto, aquí se derramaron 20.000 litros de combustible. Igualmente, el día de ayer, se suscitó en la suestación San Jerónimo, esa queda ubicada a 10 kilómetros de Vallepaco, en el estado Huarico, una explosión y posterior incendio de grandes dimensiones. De hecho, todavía están ardiendo el transformador, es un transformador de compensación de tensiones, todavía está ardiendo. Hemos estado en coordinación con PDVS y el resto de bomberos para usar una espuma especial. Este transformador, gracias a Dios, no afecta carga ni el servicio eléctrico en el estado Huarico, pero sí es muy importante porque es un transformador que, en caso de que se suscitase un hecho como de alta o baja tensión, este transformador lo nivela, lo compensa. Al no haberlo, por supuesto, y hay una alta o baja tensión, esto va a afectar inmediatamente las cargas, inclusive afecta la salida desde Guayana. La suestación San Jerónimo, hay una suestación 765, una de las más importantes del país, son 7, donde tienen ese tipo, salen de Guri en 765 y llegan a eso para después ser transmitidas y se generan Guri y después salen, se transmite para después distribuir. Entonces, yo quiero enseñarles algunos de los eventos. Aquí podemos observar en cámara el incenio que actualmente está. Hemos habilitado equipos especiales de Guayana. Han salido dos aviones y hoy salió un equipo especial. Y aquí todavía tenemos, esto fue en la madrugada a las 4 de la mañana, podemos observar, al menos no se ve bien en cámara, pero estas figuras que están aquí son las chaquetas fosforescentes, por decir una palabra, que brillan a la luz de dos bomberos de PDVSA que están trabajando en el incendio. Lamentablemente, no sé si la cámara puede captar la cantidad o el tamaño de este generador. Esto nos va a conllevar unos cuantos días de trabajo, pero estoy seguro que con la pronta y la actitud positiva que tienen todos los trabajadores de CorpoLec, pues le vamos a dar pronta solución a esto. Lo que sí es importante es que los eventos de ataque al sistema eléctrico se siguen suscitando. Ustedes pueden haber observado, este transformador, como yo le dije, no quita carga a la población, pero sí es un transformador que está, se podría decir, inclusive, que ayuda para la reserva. Quiere decir que las personas que hicieron esto, lo hicieron con conocimiento. Ya se cree, porque no se ha podido entrar de una vez a todo lo que es la investigación del transformador, porque todavía está en llama. Sin embargo, por los registros, parece que hubo una alta tensión. Y me dice el gerente nacional de transmisión, Néstor Taborda, que pudo haber una polarización, es decir, un cambio, un cambio de cable que pudo haber ocasionado esta situación. Entonces sucedió aproximadamente a 20 para las 9 de la noche, 4 minutos después de que un personal había estado en el transformador manipulándolo. Estas personas ahorita también se encuentran en las comisiones del SEBIC y de Seguridad Interna. Hay que recordar, como le dije yo, basándonos en el concepto de lo que es el sabotaje o el sistema eléctrico, del peligro que representa manejar un sistema eléctrico, aún con conocimiento. No sé si ustedes vieron, aquí hay gráficas de aquellos fallecidos. Van 8, 7, el octavo, pues que fue el día ese, el 6D, que hay algunos de ellos. Este fue uno de los últimos, ustedes pueden observar, aquí quemaduras profundas en todo el cuerpo, aquí los vestigios. Ahora bien, es importante también recalcar que para mover un transformador de este tipo, esos transformadores pesan entre 100 y 150 kilogramos. Es decir, que no lo puede hacer una sola persona, estos son equipos. Lamentablemente son tan miserables que cuando la persona sufre el golpe eléctrico, el choque eléctrico, lo abandonan a su suerte, o lo dejan guindado, o caen, como ha sucedido en otras situaciones, caen y los dejan abandonados. ¿Por qué? Porque saben que están cometiendo un delito. Aquí está, aquí está.